Y ya llegó. Felicidades. Sí, felicidades. Muchas gracias. Muy merecido, muy bonito el reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Oiga, no hicieron ni de cinco minutos, ¿verdad? Volamos, volamos porque quería llegar a agradecerle al Colegio de Cronistas e Historiados de Nuevo León y agradecerle por supuesto a usted, arquitecto, porque gran parte de este reconocimiento es gracias. Usted se lo ganó. Todos los días, yo siempre lo digo, yo todos los días voy a la escuela, al menos dos horas y media con el arquitecto y quiero llegar a la segunda hora antes de que me ponga falta. Nada de eso, no, muy merecido. Todos los que hacemos el telediario y sé que todo el resto de mis compañeros... Un regalo de cumpleaños para mi mamá. Gracias, gracias. Bien, bien. Hoy sin duda es un día difícil para todos los que formamos parte de la familia Multimedios. Hace unos momentos falleció el arquitecto Jesús Héctor Benavides Fernández, nuestro arqui, como lo llamamos todos a lo largo del tiempo. Las semanas recientes fueron para nuestro querido arquitecto difíciles. El arquitecto Benavides enfrentó una batalla constante contra una enfermedad que lo mantuvo fuera del oficio, que ejerció como nadie por tantas décadas. En la radio, en la televisión, en todas las plataformas, hasta nuestros días. La misión de informar, periodista agudo, hombre carismático, voz del pueblo e impulsor de las causas sociales. El arquitecto Benavides fue sin duda la figura más importante de los medios masivos. Su legado puede medirse en números, a través incluso de los récord Guinness que consiguió el del pasado primero de junio, por la trayectoria continua que superó los 54 años tan solo en la conducción de noticieros en televisión. Y el segundo otorgado en octubre por cumplir 48 años al frente de su espacio informativo de manera ininterrumpida. Autor de 10 libros, fundador y conductor de cambios, programa de diálogo y análisis por tres décadas. Estos son los logros en números. Pero su historia también se plasmó con un importante legado de acciones. Con el servicio a la comunidad en los noticieros y el programa Ayuda, desde su fundación y en consecuencia, también a través de sentimientos de muchas personas que coincidimos con él. Nadie como el arquitecto para entender que el periodismo se debe traducir en servicio. Maestro de generaciones, contador de historias y gran entrevistador de los personajes más importantes de la política, el arte y la cultura. Hay muchos días difíciles en nuestra profesión, muchos días complicados. Y hay días como este, en el que nuestra familia, Multimedios, Milenio, pues pierde a uno de sus pilares, a uno de los hombres más queridos por nosotros, por supuesto, uno de los hombres más queridos por el público. Así que hoy, junto a ustedes, miles y miles de personas que lo quieren, que lo admiran, juntos lloramos esta pérdida. Carlos Zúñiga. Azucena. Mi más sentido, pésame para ti y para toda la familia del queridísimo arquitecto Héctor Benavides. Toda la familia somos muchos. Hablo de su esposa, de sus hijos, de sus hermanas, de sus hermanos, de sus nietos, de sus nietas, pero también todos nosotros, toda la familia Multimedios, toda la familia Milenio y las miles de personas que lo siguieron durante décadas, Carlos. Así es, Azucena. Es nuestro triste deber tener que informarles a ustedes la pérdida de un personaje muy importante para nosotros, quienes llevamos años trabajando en Grupo Multimedios. Desde la década de los 60, el arquitecto Héctor Benavides fue un personaje que entró a los hogares de, primero, Regiomontanos, después tuvo un programa a nivel nacional, entretenimiento, y después a nivel regional como conductor de noticieros. Abrimos este espacio aquí en Milenio Televisión con una especie de homenaje porque gran parte de lo que usted ve aquí a diario es el legado del arquitecto Héctor Benavides, sobre todo para quienes venimos a la Ciudad de México desde Monterrey, que trabajamos con él, que le aprendimos y que hoy por hoy intentamos honrar este legado. Para quienes trabajamos en Grupo Multimedios y en Grupo Milenio, como dice Azucena, es un día muy triste.